Bueno, siempre es importante ganar este tipo de torneos a topo. Sí, bueno, gracias a Dios se dio, se puso duro el partido, en el primer tiempo hicimos un buen partido, pero bueno, después ellos también tuvieron la posibilidad, nos empataron, nos dieron vuelta, nosotros tuvimos un bajón ahí, y bueno, después volví a rearmar el equipo para ver si volvíamos a agarrar la pelota y comenzar a jugar, y bueno, después intentábamos, jugábamos, no muy bien, pero bueno, pudimos dar vuelta el resultado. ¿Pensás que son los justos ganadores? Y ellos tuvieron chance también, pero creo que por los hechos del primer tiempo fuimos muy superior a ellos, y en el segundo tiempo ellos también hicieron su trabajo, pero bueno, al final creo que el hecho de que el equipo llegó me parece un poquito más entero que ellos, eso hizo que nosotros hagamos la diferencia. Bueno, ¿para qué este defensor de topo? Y para lo que, hasta donde podamos llegar, nosotros hemos trabajado dos años, estos dos años la verdad que lo pensamos para esto, hoy tuve el 95% del equipo, es mío, es de estos dos años, Saúl volvió, pero estuvo un año y medio con nosotros, y después tenemos el único incorporación que hicimos, es Zurita que jugó hoy, y después lo demás son todos los chicos que hace cuatro años también jugaron el argentino pasado, son siete de once que jugaron el argentino pasado, así que eso es muy bueno, el hecho de decir que se siguió un proceso y que ahora, bueno, veremos hasta donde podemos llegar. No, gracias.